Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Karma City con Haru y los... Tomas el tiempo por favor? Confío en ti. Por cierto, Skin Spidey. Creo que es este. Skin Spidey. Ah, me encantó, macho. Soy Deadpool. Madre mía, este tipo es... I am a Deadpool. I am a face. Después tengo que probar otra más que se me ocurrió hoy, que no la probé por tonto, pero bueno, esta ya se queda. El tema, eh... Tengo el cuero encima, Peri, si quieres ver haciendo la librería. Peri, tengo el cuero aquí, ¿sabes? Se te ve en plan subir bastante rápido, ¿sabes? Oh. Dios mío. Te felicito. Eh... TPH barra... Esto. TPH barra... Ahí está. Eh... Peri, ¿puedes subirte a... a tu casa? Eh, me rompiste, caga. Eh, arreglame eso. Arreglame eso, Charmin. Toma. No, arreglalo. ¿Me das una asada? No. Tengo que hacerlo vos. Eh... ¿Dónde está bajada? No, no, vení, vení, vení. Espere, espere que tengo que bajar a mi casa. ¡Uy! ¡Wiii! 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Si vos vieras mi cara, Peri... Me arrastró algo el agua, ¿no? Me cago en todo, muy bien. Eh, chicos, así... Así, uno se la puede liar así mismo de forma inconmensurable. Como me gusta esa palabra Inconmensurable A ti cuáles palabras te gustan Peri A ti ¿Qué palabras te gustan? Unas palabras Que no puedo decir A mi me gusta la palabra escroto Mi teta ¿Viste que suena con potencia esa palabra? Escroto Más por otra cosa Entras a una reunión Y dices ¡Escroto! Y se dan todos Primero te ganas Que te saquen en plan de los brazos De ahí, ¿sabes? Un segundo ¿Qué eres especial? Muy inteligente Dios mío A ver, vamos a hacer esto Yo estoy haciendo aquí las librerías chicos Soy especial Muy inteligente Dios mío Este me lo tiene como muy inteligente Eres muy inteligente Eres muy inteligente, ¿no? No, en plan, en serio estoy calculando Como sea la que se ve Dios mío, Peri No me agarres en esos momentos de debilidad ¿Sabes qué es lo lindo de esta casa? Que si quiero puedo, con unas simples tijeras Puedo remodelarla El problema El problema Que con unas simples tijeras Puedo liarla en plan Parda Y yo ahora tengo que coger Bastante ¿Qué tengo que coger? Madera ¿En serio? Te voy a ir a tu casa Ah, ¿para la librería? Ahí, ahí en los cobres Creo ¿Qué crees que no voy a ir a tu casa? Voy directo por tu casa Es el lugar donde voy a quitar madera La Mousecraft El residuario de madera Por excelencia Más grande del país Bueno, en plan Hay un par de bosquecitos ahí abajo Que los voy a depilar Depilando A la madre naturaleza Con la mouse Me va a decir algo, pero no ¿Qué pasa? Ah, bueno Vale Vale, ya está Creo que hay algo mal aquí Y no sé qué es Ojo ¿Por qué pienso que es asimétrico, macho? Vale Y hay que arrancar Por esto Hamburguesa Adiós Ya tengo Ya tengo mis patatas Ya tengo mi comida Bueno Mi comida preferida Post Felicity Y la vida real Arroz con leche Qué lindo Me cago un poco Tengo que hacer un arroz con leche Me está haciendo dar ganas Pero ella con mi poste En todo Me comí unas galletitas Mientras Peri estaba escuchando Por el otro lado Sí, también te comiste otra cosa Las galletitas ¿Tú te acuerdas? Oreo No ¿Tú te acuerdas que había? No se pueden decir marcas Y menos nosotros ¿Tú te acuerdas que había un flan o un yogur o una crema Que era de un patito amarillo? Sí Que ya no se consigue más Tiene la misma marca Me comió de galletitas ¿Te sientes especial? Están buenísimas, macho Madre mía, Willy En plan Casi tanto como su hermana Peri no entiende, ¿sabes? Le va a costar Tú no tienes hermano, ¿no, Peri? No Si no, no estaría puteando de mi hermano Por eso muchas veces dijo La puta que te remis parido la concha Bueno, 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 bueno Pi, pi, pi Censuralo Pi, pi Editar, que me tiran el video abajo Antes de editar La maos editando El otro día El otro día me dijo Hicieron un chiste y dijeron Cuando Lo voy a hacer cuando la maos edite La maos editando Y eso es verdad Que no soy el Que no soy aquel para editar y no editar Es un mago diferente Yo soy aquel Aquel para desear ¿Cómo era esa canción? Resistiré El miedo frente a todo Soportaré Replantaré Replantaré Los saplings frente a todo Resistiré Los excretos con la fuerza de mi aquel Lo que más me encanta es que se le tilda Eso es lo mejor Es que a mí me va bien Che, tendría que haber No, que se te tilda el audio Ah, pero a mí no, ¿sabes? O sea, yo no escucho Yo no escucho a ti el audio Eh, pero me va bien Lo peor Lo peor que dice Yo no lo escucho Y si vos estabas hablando ¿Cómo te voy a escuchar a ti mismo? Soportaré El fuego frente a todo Y con ignifugo Mucho mejor que lo digo yo O sea, cállate por favor El rubio, la verdad Con esta canción de Minecraft Se fue al carajo Sí, como que ahora decirle Un saludo al rubio Como te voy a escuchar el bici Sí, un saludo al rubio Gracias por reventar A la cabeza de ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones de ambientantes Menores de 15 años Ahí en el mundo? Bastantes Gracias rubio, gracias Eh, que en plan Todos los chicos que juegan con fuego A partir de hoy O que piensan que el nitrógeno líquido Se puede meter en la boca Pedazo de mamón Eh, te deben una ¿Sabes? Yo una vez hice un experimento con eso Metiéndose nitrógeno líquido en la boca Macho Hay que ser tarado Que hay gente que te ve ¿Sabes lo que hice yo? ¿Qué? Puse nitrógeno líquido A los dos neumáticos Sí, lo que se reventó Y en vez de acelerar fuertemente Y reventó Sí Yo, eh Una vez tenía un primo Que se confundió Tenía un Era hijo de un petroquímico Y se había comprado un líquido Un líquido refrigerante En vez de comprarse líquido refrigerante Uy ¿Qué le he hecho? En vez de comprarse líquido refrigerante Hola, peri Líquido refrigerante El tarado le puso nitrógeno líquido Y la manguera del auto cuando lo encendió Reventaron todas, macho Si vos vieras lo que era el auto Estás sacando humo Humo blanco aparte Parecía el DeLorean Después de un viaje Me dejaste venido Buen señora ¿Qué haces? Gracias Gracias Pente a toque el Diri Casi me caigo Iba así re confiado Si ¿Tú crees que? Si Al río a veces se puede llegar saltando ¿No? Si, así Mira Decí que eso de dedo rápido Feri Sabes, sabes que creo que no te da la altura igual, ¿no? Dividando altura de la de arriba No la de abajo Toma ¿Cuántos corazones? Toma ¿Cuántos corazones? Te cagé ¿Cuántos corazones? No, estoy full Estoy full, pegame Pegame con la espada Con lo que vos quieras Estoy full Ahí está Igual no eres el mejor lugar para que te pegue, ¿sabes? Vamos Si Hay un youtuber que creo que se llamaba como Pervinonzo, algo por el estilo Que, chicos El truco que hace Peri no es que esté hackeando nada Es que Básicamente antes de salir del juego Cuando ¿Cómo se llama? Cuando sales del juego Te Te quita el efecto del saltado O sea, la velocidad que vas del saltado Simplemente es eso Y vuelves a entrar Entrás Como pegando un pequeño saltito hacia arriba ¿En serio me pusiste un bloque de tierra, Peri? Es que no podía subir Y no quería ponerte agua Vale Eres sensatísimo, Peri Eres sensacional Me parece que tendría que poder haber puesto hojas un poquito más verdes, ¿no? Sí Es por el envío ¿Estamos en sabana? Sí, eso es lo que estamos en sabana ¿Te recién te doy cuenta que estamos en sabana? Recién me doy cuenta del color de la soja Vale, vale La mesa de encantamento ya está ¿Llevaste? Yo tengo 19 niveles de costa de experiencia ¿El escudo se puede encantar? No, no O sea, no he visto a nadie jamás encantarse un escudo ¿Eh? No he visto jamás a nadie encantarse un escudo Peri No he visto a nadie jamás encantarse un escudo Si, macho Aquí hay algo raro ¿Por? Esos árboles como que les cuesta más, ¿no? Ay, Dios Me agarró una chirivita del sueño bastante por favor Yo tengo diamantes aquí Tengo que tener huesos aquí Frente a todo aquel Tirito, tito, 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 tito Tirito, ti Tirito, ti Tirito, ti Nos vemos, queda el tiquito ¿Qué pasa aquí? Ahora queda el tiquito, queda el tiquito Ahora queda el tiquito Adentro de la cara de Deadpool Hay un gatito Hay la cara de un gatito No sé si puede sacarte la capa A ver No me acuerdo como era Pero había una forma Yo lo veo muy gris A ver ¿Cómo? Mirá Deadpool como estaba el cabrón ¿Por qué me salió mexicano, macho? Adentro de la cara de Deadpool Hay un gatito Mirame 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 ¿Viste lo feo que estoy? Te sacaste las capas, ¿no? Sí Eso mismo tiene que ser todo Eh, guarda Estoy pegando con la mano izquierda Sal, 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 sal Déjate que yo entendí que está pasando O no O no quieren crecer estos árboles Eso tiene que crecer a cuatro Te das cuenta, ¿no? Muy inteligente, Peri Ah, crecen de a cuatro O sea Vale Pero creo que están como los otros Como los de jungla, ¿no? Me parece que no Pero bueno O sea, creo que no ¿Tiene lápiz azul y me trae el cofre? Sí, creo que tengo Creo ¿Qué azul que veo todo? Hola, tío En plan azul marino Bueno Chicos Bueno, ¿dónde estás? Peri es medio Enderman Medio Demonio, ¿vale? Es que te hago tempe Me hago tempe A ti Yo digo, ¿dónde está este tipo? Ya está tu arbolito ese, en negro Ah, vale ¿Cómo era? ¿De a cuatro? Ah, sí Te das cuenta que está dando toda la vuelta, ¿no? No me lo tengas en consideración, por favor Arco o pico ¿Tienes...? No fuiste a buscar, en serio ¿Tienes lápiz? ¿Me dijiste que tenía? Sí, pero es mi cofre Ya vengo, voy a buscar Se lo espera aquí Arco o pico Lo que tú quieras, bro Hazle un pico Un pico Tengo el pico Tengo el pico de diamante ¿Tienes el chat activado, tú? Pero no tengo nivel 30 Me la jugaría y me encantaría el arco, macho Pregunta ¿Tú tienes el chat activado? No Entonces todo lo que pasó ahí Lo del servidor No te identificó ¿Qué pasó con el servidor? ¿Peri? ¿Peri? Ay, Dios mío ¿Qué fue eso? Nada Eficiencia 2 en una pala Eficiencia 2 en una pala A mí me das en un ratito Diferencia Digo, el coso El... 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 El azul Eficiencia 2 en una pala Eficiencia 2 en una pala Toma Dame la pala azul Que me encantó mi arco A ver, ¿qué te sale? En realidad me podría encantar Todo a nivel bajo Menos... La armadura Se me va a encantar Todo a nivel bajo, macho ¿Qué te toco? ¿Qué te toco? ¿Qué te toco? ¿Peri? Eh... Madre mía Peri Te la sacas y la levantas Vale, tírame Saqué la poja Eso tampoco, eh Ah, por cierto En Terraria Craft Tengo un bug Que no puedo reparar las cosas Excepto por... Por un... Vendori pet Pero... Eh... Arco con poder 2 Y poder 2 Eh... Dame... ¿Y qué más? Tres de la pila de Celisal Tírame Ahí voy Y una pala con... Eficiencia 2 y rompibilidad De hierro Me encanta mi pico De hierro Gracias por la... De nada Crack Fiera La sabrás dejar de usar Más to' donde Eso Eh... ¿Cuánto vamos de tiempo? Eh... Ahora te digo Mira lo que me tocó En el pico Y gracias por romperme Es el f*** Eh... Eficiencia 5 19 Con 50 Con tu vida 3 Madre mía Eh... ¿Me voy de aquí? Ueeeee Hoy es mi día de suerte, ¿no? Y de los grandes Mmm... Estás tentando hacer algo Una locura Que no Que locura Señor Peri Que locura Señor Pene ¿Por qué tuve que hacer la pelota? ¿Por qué tuve que hacer la pelota? Adivina quién me dice ¿Qué te hiciste? ¿Pollito? Una espada de diamante ¿Y? La encanté ¿Y qué te dio? Esta mierda Joder, que me saqué Me saqué todos los corazones De la caída ¿Cuánto te dio? ¿Qué te dio? ¿Dónde estás? Eh... En... Mi cofre A ver Pa de diamante con... No Con un empuje ¡Me cago en la! Joder Peri Yo totalmente Ni... Joder Ni me lo esperaba ¿Sabes? Joder 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 ¿Qué tiene exactamente? Joder ¿Qué tiene esa cosa? Eh... No más dos Y... ¿Qué es su open edge? Es filo de razador Que empuja Que digamos Pega de... Digamos si hay tres juntos Le pega a los tres Pero no fue siempre así O sea Las nuevas espadas negras No son así No, pero no ataca Con el mismo daño Joder ¿Sabes? Sí ¿Cuántos corazones te quite? Yo estoy curado A ver Tres Ok, gracias Me vas a tirar, chao ¡Ay no! ¡No! ¡Oh! ¡Llegué de pedo! Ah... Ahora vengo Peri Alárgale p... ¡Ah no! ¡Puedo cortar! ¡Corte! ¡Wii! ¡Ya estamos de vuelta! ¿Todo bien Peri? Bien ¿Qué estás haciendo? Peleando Esto tendría que haberlo cerrado Eh... Chicos Voy a terminar El techo Ahora nos vamos a poner A hacer los juegos Que vamos a decidir Vamos a hacer un laberinto Que sí o sí Tiene que estar Y los otros juegos Lo vamos a decidir Entre nosotros Van a... Sepan ya Que hay un laberinto ¿Vale? No les vamos a decir Cómo va a ser Ni cuáles van a ser Las reglas Eh... ¿Cuántas pruebas hacemos? Tres no Bueno Tres pruebas Listo Ahí Chicos Eh... Cualquier disputa O inconformidad La decisión La última decisión Termina siendo nuestra Eh... Por quienes entran A la... A la serie ¿Vale? No se permiten hacks Eh... Ni nada por el estilo Si que no se hacks Lo baneo Exacto Y listo Y... Me imagino que será O en este O en otro servidor Veremos No, me imagino que será en este Por el tema de la practicidad Pero... Usaremos otro Antes que todo Tuve que usar este ¿Si? O estábamos locos Por si acaso No se Tendríamos Tendríamos que hacer Yo me estoy tratando De imaginar las pruebas ¿Sabes? Si vamos a otro servidor Porque acá Puede ser que uno venga Con un hack o algo Y... Vale Y venga o algo O sea pongo el TNT O algo Exacto Y... Y bueno Ya se Ya se de que va a ser Otro juego Ahora se me activo Solo El chat ¿Sabes? Estoy tranquilo Que ya se va Vale No se porque se me activo En plan Locura Porque será que se activo Porque tú le activaste ¿Yo? Chon 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 Jeje 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 Otro anime Que puedes ver ¿No? ¿Para que voy al baño? Jejeje Vaya tranquilo Vaya Se su necesidad De Jeje Jeje vale chicos, otro me imagino que y otro vale, o sea que los que sepan lo que dije en ese preciso momento, saben cuáles van a ser más o menos cuáles van a ser las tres pruebas que yo voy a proponer que la mouse va a proponer, esto va a ser tipo lo de los tres magos, el ganador, los ganadores se quedarán en la serie con la mouse y con Peri, bueno en una serie con la mouse y con Peri, las vamos a hacer difíciles, a ver cuántas muertes tiene cada uno y esas cosas en plan van a morir, así que no se enojen, no se frustren somos así y así nos quedaremos hasta el fin tirito tito, tirito tito, tirito tito tirito titi tirito titi che macho, que manera de ver novelas pollocleras en la juventud las madres no saben el daño que le hacen a sus hijos vale, voy a hacer Vale, voy a quedar este, voy a poner este, y este, y este, y este, y este, y este, y este, así, necesito poner este de costado, ahí está, perfecto, me quedó hermoso, y ahora, no, este era el problema que tenía yo antes, necesito venir desde arriba, no, es que no hay forma, ah, bueno, si lo pongo así, vale, así me gusta más, ahí está, este así, y para arriba, vale, vale, en plan, de costado, así, ay, qué lindo, negri, ahí está, y este, así, ahí estamos, bueno, esto, en plan, yo qué sé, así, y este así, ay, qué belleza, ahí, y este, necesito que sea de dos, ahí, no, y justo en el último, ahí está, este, y qué belleza, tío, no, aquí falta algo, creo que tendría que poner en plan, ahí está, y aquí un asunto, ay, qué bonito, qué bonito, y, creo que ahí está bien, hay algo que queda mal, no, si, por ahí es muy apagado, tengo que poner losas, ahí, voy a poner losas, qué lástima que no se puedan hacer losas, ya quiero entrar a 1.13, macho, voy a hacer losas, de sandstone, 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 aquí, el arco con poder 2, ahí, eh, hubiese preferido otra cosa, hola, ya llegó, chicos, eh, ya llegó por quien lloraban, chiquitas, ay, mira vos, que llegó Penny, me está volviendo loco, eso, eso me gritaban las chicas, de fondo, los contentas, macho, lo, 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 lo peor que me acordé de la gracia, ¿qué pasa, vos constructor? a ver cómo queda esto, estoy yo aquí, yo soy construcción, me cago en el coso este, no sé si, hey, se puede hacer sandstone, pero en plan, polished, no entendí nada, pero sí, creo que sí, ¿cómo era esto? esta es la sandstone, eh, ¿cómo se hacía la sandstone que era, no, necesito para tenerte, ¿qué era esto? ojo, la necesito para tenerte, eh, esto sí, y esto sí, no, y de esto puedo hacerlo escaleras, ¡joder, sí! siempre salen las mismas, macho, ¡qué felicidad! no acuerdo, si, yo nunca lo he coleccionado, ahí está, mira, al final me sirvió para algo, eh, todo lo que quitamos de, de las dungeons, ¿dangels? ay, mi pequeño vagabuán, deja de tocarme, dungeons, dungeons, deja de tocarme las dungeons, no to- ¡vamos! no to- ¡vamos! che, ¿cuántos, eh, tú viste cuántos me sacabas con eso, a ver, ¿cuántos te saco yo con esto? dale ¿cuántos? ¡hue! ¡tec aim! ¡tres corazones! ¡tres! ¡tú, dos! ¡eh! ¡dos! ¿y eso qué es esto? ¡mira! ¡mira, mirá, mirá, mirá! ¡jajajaja! me rompí el dedo encima ¡jajajaja! RIP, dedo de peri, eh, ahí, ¡jajajaja! pulgar, mejor dicho igual así no queda mal, ¿eh? a ver ¿qué cosa? las escaleras así no, queda nada asco, bolo sí, sí, queda mejor ahí está con la tontería después hay que poner ventanas y toda la bola pero esta es la la sala principal tú entras a ti y dices ¡JOSÉ! ¡JOSÉ! y faltan vallas aquí, ¿no? ¿no? dime sí podemos ir a ver tus casas esta en el medio, ¿no? ¿tú otra casa? sí listo, rata creo que es simétrico, ¿no? sí, es que simétrico ¿cómo se iba a ver tu casa? ¿la de abajo? ¿vamos? no tiene nada, pero igual sígueme sígueme tengo ilusión de ir a ver a todo lo del servidor ¡Wiii! creo que me tiré como lo jete jajaja vi homina que hay en eso lo que... ¿cómo se le echa eso, no? ¡no entre! ¡no entre! ¿te casa con un...? joder, que gran... ¿te crees especial, no? El caballo de Snyder, como lo verás Ese sobrevivió Aquí abajo cae, otro caballo Si, te quieres llevar el caballo de Snyder porque no se queda ahí No quiere bajar Tan tararán 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 taaan Au Tan tararán 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 taaan Tan tararán 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 taaan Uy Lo maté No, le vas a matar Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení A ver, bájate Mira que solo le faltan dos coraj... ¿Qué tiene? Así está full Tomá, esto es tu ¿Qué es mío? El caballo Ah, ¿para mí? Ay, ¿qué es eso? ¿No te ves desmolestado? ¿Y cómo hago yo para subirlo? Luego si quieres te lo subo Creo que con bola de Slime Igual, esto salta si tú le dices que salte Hace una escalerita Pinche caballo del... Pinche caballo del... Me parece que cuando termine la escalera de acá la voy a poder subir Tan tararán 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 Che, qué raro que no hayamos encontrado una aldea ¿Tú te fijaste que había del otro lado del spawn? No Tan tararán 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 nán Physical Te lo dejo aquí aparcado, ¿eh? San tararán tararán ¡Eh! ¿Quieres ir a arco, tú? Ven aquí. Bueno. Eso fue lo más patético en mucho tiempo que he hecho, ¿eh? ¡Uy! Vale. Te dijeron un arquero, me dijeron, ¿no? Y una araña, pero no son tan rápidos como yo. ¡Uy! 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 ¡Hasta que se me acabe la comida! No puede... ¿Qué será? Ya era el esqueleto y se murió. Vale. Che, qué lindo que es el spawn, macho. Que no lo he visto por completo. No lo he visto por completo. Pero debe ser perfecto. Ostras. Bueno, entre miti y miti, ¿eh? Como que no hay nada por acá. ¡Ole! Las librerías... Me va como... ¡Eh! ¿Ese que hace ahí arriba? ¡Mira! Tienes para... Tienes Diana. 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 Le rebotó una. No sé cómo hizo. De pronto los... Estos tipos se escudan, pero bueno. Eh. Que no se... Estos en esta versión estaban un poquito chetados, ¿no? Eh. Tienes agua atrás, ¿eh? Se ha necesitado. ¡A las piernas! ¡A las piernas! Muerto. Me dio un bloque... ¡Eh! Un bloque de tierra. ¡A las piernas! ¡A las piernas! Un zombie fuera. Tienen todo conmigo, ¿no? Ahí tienen tu bloque de tierra. Y... Lo tienen todo conmigo, ¿no? Y más desert. Voy a comer un poquito. Voy a poner una antorcha. Eh. Joder. Eh. ¿Qué es eso ahí? Luz... Che, tendría que... No veo lo que estoy diciendo, pero me están... Me están... Me están ahí siguiendo como 1500 mouns. Mejor me hago TP. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Eso... Los TP no los veo. Sí veo el aviso del servidor, pero los TP no los veo. ¿Quieres llegar más lejos? Eh, no. No me empujes, eh. Estoy adelante duro. ¡Que le hagas! ¡Para, para, para, para! ¿Cuánto... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya te digo... 37... 38 minutos. Vale, 40 y... Me hago home y... Nos despedimos. Y te digo cómo... Cómo... Cómo vamos a hacer lo de la... Trampa esa. Lo de... Laberinto. Tengo que darle una hostia porque dijiste eso. Joder... Basta... Llenate cuánto bloque para allá. Más lejos. No me vayas a pegar otra... Otra vez que me matas, eh. Mmm... Lamao. Cállate. Cállate. Ni... Ni se de acuerdo. Sí, macho. Eh... ¿Eso es petróleo? ¿O no? ¿Te imaginas que ponen de pronto petróleo en Minecraft? Que se puede hacer con combinaciones de... Hh! Joder... No eras tú... Era un esqueleto. Me cago en tó... Borre la mano. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Soy la Luciana Gaperi. Que ilumina tu corazón... ¿Y eso qué es? Puede ser que próximamente no tenga ni corazón, con la muerte No te veo eh Che macho, ¿donde se metieron las aldeas esos tipos? Creo que se fueron a Japón En el oje, en el oje, en elogios, en elogios Peri, en elogios ¿No? ¿Ibas a decir en el ojo? Si en el ojo Peri No, creo que se fueron a Japón, te dije Ah bueno, está bien Han hecho... Hola, hola, hola En plan Las aldeas no son el mob mas dificil del cual puede escapar, ¿no? No El esqueleto no, o el Blaze. O uno que tenga Velocity. Gracias cerdo. ¡Te lo pague tu creador, cerdo! No... Uy yo estoy encima lejos de tuyo, va. Tiene que poner Barrab약. A Deadpool... No te maten. Deadpool se cura, revive y lo que sea. Vale. ¿Pero no tendrá que no morir? ¿Deadpool? Sí, ¡eh! En la última película... Este es un Deadpool fallado ¡Exacto! Bueno, me voy haciendo barra home, ¿no? ¿Lo quieres? Bueno, barra home y desperdimos Home Vale, vente, peri No puedo porque estoy explorando Pero a una velocidad que pasa Sí, vente, peri ¿No puedo? ¿En serio? Bueno Ok, ahora voy, ahora voy Espérame un minuto Si me explico, es un minuto Así que nada, chicos Espero les haya gustado mucho este episodio Desde ahora sí, agradeceríamos que lo mataran Con un buen y suculento like azul Y nos vemos en el siguiente episodio Para muchos más de Karma City Con Haru Y la vamos Un besazo, un saludo Y hasta la próxima ¡No! Haru, 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 haru ¿Te cortaste antes? No ¿Te cortaste? No